...y reparando mata por mata, por ahí mirándole cómo sigue el cultivo. Y llegaba acá hasta ese momento cuando yo miro al niño ahí botado. Y yo lo que hice fue devolverme de una vez, pues avisarle abajo a mi hermano. El pasado martes 6 de febrero del año 2024, autoridades colombianas recibieron el reporte de una mujer que se identificaba como Derli Juliet Rivas. Refería que su hijo, Dilan Santiago Castro, de apenas dos años de edad, había desaparecido repentinamente. Ello mientras se encontraba en su vivienda en una finca de Curubital, ubicada en la localidad de Usme, al suroriente de Bogotá, en Colombia. Supuestamente, Derli se encontraba realizando las labores cotidianas del hogar, por lo que dejó a Dilan solo por alrededor de cinco minutos. Creyó que nada extraño tenía por qué pasar durante este lapso tan pequeño de tiempo, pero cuando regresó, el menor ya no estaba. De manera que, la policía comenzó con las labores de búsqueda por la zona. Trabajo al cual se sumaron miembros del Ejército Nacional, bomberos, civiles, seres queridos de la familia y demás elementos de la ley y el orden, para dar un total de alrededor de 150 personas. Se tenía la esperanza de que nada malo le hubiese sucedido y solo se tratara de una simple travesura. Desafortunadamente, pasaron los minutos y luego las horas sin que se tuviera alguna pista de su paradero. Con ello, la fe comenzó a disminuir. Después pasaron los días y las autoridades esperaban poder siquiera localizar el cadáver del pequeño. Cosa que tristemente sucedió, aunque no fueron efectivos quienes realizaron el hallazgo. El cuerpo del menor sí fue encontrado por Diego Fabián Salazar, un trabajador de la zona que estaba en labores de revisión de cultivo, quien aseguró Dilan se hallaba votado así sin más. Testimonio presentado al inicio del video. Por lo que inmediatamente se comenzó con las investigaciones correspondientes. Lamentamos profundamente el fallecimiento del menor Dilan Santiago y nos solidarizamos con su familia. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para esclarecer los hechos que dieron lugar a su deceso. Esto fue lo que compartió en un mensaje a través de su cuenta de ex la Policía Metropolitana de Bogotá. Era necesario determinar la causa del fallecimiento, pero a simple vista no había signos de violencia. Aunque tampoco parecía que hubiese fallecido por causas naturales. Todo, como te das cuenta, era muy extraño y por eso mejor se decidió esperar los resultados de la autopsia por parte de Medicina Legal. Durante ese periodo, las declaraciones por parte de la familia no se hicieron esperar, como por ejemplo la de Marlon Castro Gordillo, padre de Dilan. Llegué el 31 a las 5 de la mañana y compartí con ella tres noches en la misma casa, en la misma cama, con mi hijo. Y la última vez que leí físicamente a mi hijo fue el 3 de enero, que no lo volví a ver más. Se me lo llevaron, me quitaron media vida. Finalmente, el informe de Medicina Legal llegó. La causa de la muerte del menor se determinó como homicidio debido a asfixia mecánica. Y aunque no se revelaron más detalles en medios de comunicación por respeto a la familia, sí se reveló que no había indicios de abuso íntimo. De tal forma que el caso dio un giro y ahora se busca al presunto responsable del deceso de Dilan, que en redes sociales decían no era nadie más que la madre, aunque ésta lo negó. Y si bien es cierto que a Marlon Castro se le emitió recientemente una orden de captura, se dio a conocer que era por el delito de violencia intrafamiliar y no por el de asesinato de menor. A la fecha, una de las líneas de investigación busca verificar la ubicación del cuerpo del niño en el tiempo, ya que, de acuerdo con elementos del ejército, policía y bomberos, la zona donde se localizó ya había sido inspeccionada, lo que sugiere que la escena pudo haber sido manipulada. Pero, ¿tú qué crees que fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió con Dilan Santiago? Si eres de Colombia, quizás tengas un poco más de información o puedas sacar mejores conclusiones, déjamelo aquí abajo.